En primer lugar, creo que hay que establecer tres cosas fundamentales. La generación de empleo únicamente produce efectos con tres elementos consustanciales. Infraestructura, seguridad jurídica e inversión pública. Y a la inversión pública le acompaña la inversión privada para generar crecimiento económico. En este momento, todos estos programas que está desarrollando el gobierno con Chamba Vivir Mejor, programas de vivienda social, programas de construcción, todo eso implica que la infraestructura va por inversión pública. Si no hay inversión pública en la infraestructura, no hay la posibilidad de generar negocios. ¿Por qué? Porque si no hay buenas carreteras, si no hay sistemas adecuados de telecomunicación, comunicaciones, puertos, aeropuertos, todo ese contexto es una dinámica de crecimiento y desarrollo económico que va a generar empleo. Pero acá hay que tocar el cuarto elemento que es fundamental, que este empleo tiene que tener proyección social. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene que tener una justa distribución de la inversión en el ingreso. Porque si vamos a invertir y vamos a utilizar esas enormes cantidades de dinero que se van a poder aprovechar de lo que se va a invertir en cooperación en el Triángulo Norte para atacar el tema del lavado de dinero, el tema del narcotráfico y el tema de la trata de personas para utilizar las materias primas y no industrializar y generar, cómo decirle, que se dé un proceso en el cual podamos utilizar las materias primas internamente dentro del marco de la producción y la productividad. Pero cuando yo le planteo el tema social, implica garantizarle a las personas, a los ciudadanos, salud, servicios de salud adecuados y servicios de seguridad social de invalidez, vejez y muerte adecuados.